Sin comer desde hace varios días y hacinados en una vivienda, así es como fueron rescatados 112 migrantes en el municipio de Salinas de Victoria, en Nuevo León, en México. Fueron elementos de la Fuerza Civil quienes descubrieron este domicilio ubicado en la calle Alondra y Alcón, en la colonia Vía Campestre. Todo se dio cuando los uniformados fueron interceptados por dos mujeres, quienes les informaron que formaban parte de un numeroso grupo de migrantes. Les argumentaron que llevaban varios días sin comer y que en el sitio se encontraban dos hombres que aparentemente eran los encargados de llevarlos hasta la frontera con Estados Unidos. Refirieron que temían por su salud y sus vidas. A lo lejos, los elementos policíacos escuchaban gritos que provenían del interior de una vivienda en la calle Alondra, casi en su cruce con Alcón. Los uniformados de la Fuerza Civil les solicitaron a los presuntos que salieran del lugar. Al acatar la orden, procedieron a su detención. Los sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades policiales mexicanas. Entre los 112 migrantes rescatados, habían 45 de Nicaragua, 41 de Honduras, 19 de Guatemala, 5 de El Salvador y 2 de Ecuador. La región está experimentando olas récord de migración. La mayoría buscan el denominado sueño americano. Para Noticias 12, Luisa Centeno.